Música Bienvenidos amigos de Minecraft, ¿Cómo están? Yo soy Loloces Y venimos con un nuevo video de instalar el mod de Simple Horses para el 1.5.2 Entonces vamos a comenzar con el video tutorial Para destacar antes que nada, bueno antes que todo Tienen que tener instalados lo que sería el Minecraft Forge Y aquí les va a aparecer una anotación más o menos por acá En el cual podrán ver el... Les darán click y pueden ir al enlace Y les va a dar el video de cómo instalar el Minecraft Forge Estoy un poco empanado ahorita porque estoy pensando otras cosas Pero bueno, entonces vamos a copiar el link que está en la descripción Bueno, una vez instalado el Minecraft Forge ¿Qué es este para...? El Minecraft Forge es para poder instalar otros mods, ¿Vale? Minecraft Forge es como que el primer hito y lo esencial No me has instalado el Minecraft Forge o si ya lo tienes pues no lo instalas otra vez Vamos a descargar lo que tenemos en la descripción del video Que bueno, le vamos a dar click y nos va a mandar a la página de Mediafire Que es de donde yo subí el mod, ¿Vale? Vamos a abrir el este Lo vamos a pegar Bueno, yo lo estoy pegando Pero ustedes le van a dar un solo click Y les va a mandar directamente a esta página Donde dice empeores el mod Vale, la versión .0.6.3 Y bueno, le van a dar click a descargar Y le voy a dejar este archivo, ¿Vale? Y seguro ya se preguntarán ¿Cómo se pone este mod? ¿Vale? Bueno, pues Este mod trata simplemente de caballos Simple horse, ¿Vale? Simplemente caballos Simple caballos ¿Vale? No son tan simples, pero bueno Sí, vamos a ir a inicio Luego, si tenemos aquí el letro de ejecutar Pues le vamos a dar a ejecutar ¿Vale? Y si no, pues le teclamos aquí mismo El porcentaje app data Ay, wey, perdón Tengo Ah Esta compu tiene app data Eh, porcentaje Así Y vamos a dar enter Y nos va a mandar a la carpeta Bueno, a las carpetas O a la forma de instalación De algunos programas, ¿Vale? Es que mi computadora No está bien centrado en el notepad Así que Al poner mi mano como que toca, ¿Vale? Es un poco común Bueno, muy incómodo Entonces, bueno Vamos a abrir la carpeta Minecraft Que tenemos aquí Después vamos a ir a la carpeta Y vamos a ir a la carpeta mods ¿Vale? Que esta carpeta junto con la core mods Y config Y... No me acuerdo con la otra Se instalan con el minecraft forge Así que deben tener primero, ¿Vale? El minecraft forge Ahí tienen que ver el video completo Para saber cómo se instala Y estar bien instalado, ¿Vale? Abrimos la carpeta mods Y como pueden ver Aquí tengo un mod Pero eso no importa No importa los que tengan Y vamos aquí a arrastrar El archivo descargado Y lo vamos a dejar ahí Sin descomprimir Listo, ¿Vale? Es la mayoría de la instalación Ahora vamos a abrir minecraft Y como pueden ver Aquí ya tengo League of Legends Y soy nivel 7 apenas Otra vez Y bueno Vamos a darle Enter game Ponemos nuestro nombre Enter game ¿Vale? Este mod es para Tanto para los premium Para... No sé para qué tanto es ¿Vale? Porque no sé si los premium Yo digo que sí Es para los dos ¿Vale? Para tanto premium Como los no premium Esta vez estamos en la En el lado malo Por así decirlo Después vamos a ir a la carpeta Mods ¿Vale? Aquí Y aquí vamos a Buscar el mod Que diga siempre horses Y aquí está ¿Vale? Eso ya se aparece aquí Ya está casi todo instalado ¿Vale? Más bien Ya lo tienen bien instalado Y sería todo amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Bueno Vamos a pasar con una Pequeña review Que yo siempre hago Una pequeñita Que es un metro de media hora Que ya saben que hago el tonto En esta review Pero bueno Como pueden ver Soy un ghost Que Los caballos aparecen En planicias ¿Vale? En llanuras como estas En este bioma Sería No sé cómo se llama Pero suelen aparecer aquí ¿Vale? En estas llanuras Largas Dice según la descripción del mod Que los caballos Algunos Van a estar moviéndose ¿Vale? Estos caballos van a estar Como que corriendo Van a pasar corriendo En manada Como si estuvieran viajando ¿Vale? Como que Viajan los caballos Pero Después ¿Qué es lo que añade el mod? ¿Vale? Añade todas estas cositas ¿Vale? Añade una Una semilla Gras Que como podemos saber En el minecraft 1.5.2 Todas las plantas O estas cosas feas Crecen de uno solo Pero este mod Hace que crezcan de dos ¿Vale? Tenemos otras cositas Que serían Los que le vamos a poner Los caballos encima Ah, se me olvidó una cosa Que sería La silla ¿Vale? La silla de montar Como podemos saber En esta versión Todavía no existe Pero lo que hacemos Este mod Es añadirlo ¿Vale? Y bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos algunas cosas Que se le vamos a poner Los caballos Tenemos Esto Que se le implementa El mod Que sería de azúcar Nos pone Terroncitos de azúcar O suban cubes O cubos de azúcar Y también tenemos Tres Este Tres vehículos Aparte de los caballos Porque los caballos No solo sirven Para montarnos ¿Vale? No solo eso Sino que también Nos van a ayudar A remolcar Algunos vehículos Los cuales vamos a ir a ver Ahorita mismo Y son estos vehículos ¿Vale? Esto como pueden ver Es uno grandísimo Uno normal Uno de dos Aquí bueno Se está jugando aquí La textura De dos tiritas Que no se puede ver La diferencia Y una sola Con Sus respectivos vagones ¿Vale? Eh Hay veces que se jugó El inventario este Así que bueno Eh Bueno Estos los podemos empujar Si nos aumentamos Como por ejemplo Ahorita lo empuje y se sumió Nos subimos con click Bueno con shift Eh O la tecla para Agacharse Y click derecho ¿Vale? Si queremos abrir algo Solo es click derecho Normal Y ahí tenemos El inventario ¿Vale? Este no se ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Porque En sí creo que tiene El mismo inventario Como podemos ver Este tiene como que dos cajas Este no Pero bueno Este es el más grande Ya que tiene un montón El guardo Se llama bardo Aparte de tener una cama Eh O sea Sí Literal te puedes dormir Aquí adentro Eh Y también tener este Y guardar tu inventario Y aquí Los dos creo que son los mismos Así que bueno Este es como que más chiquito Y este no Bueno entonces son Cuatro tipos Que es el mustang La labia El acajeador Y los ponis ¿Vale? Esos son los ponis Vale Vale Ah Ah que me matan Que me matan Vale Los caballos son salvajes Si algo había leído así Que los caballos son salvajes Y con un solo movimiento brusco Los pueden hacer enojar ¿Vale? ¿Cómo tomamos Antes de que me maten ¿Cómo tomamos a los caballos? Vale Hay dos tipos de lazo ¿Vale? El spawner El lazo Y el lazo ¿Vale? El lazo se craftea Con un lingote de iron Y cuatro de hilo Así como estamos viendo Y el spawner Lo mismo Pero con un palo ¿Vale? Ahorita vamos a explicar El spawner Lo más importante ahorita Es el lazo Cuando encontramos Los caballos salvajes Que como ven ahorita Son salvajes Y creo que hay un líder En el En el grupo Como es el que Acaba de matar Este A ver si lo pego De verdad ¿Cuál es el mustang? Vale El mustang Es el Se puede decir Para las batallas Como pueden ver Me estoy acercando Un poquito a poquito Con shift Y así no me hacen daño Porque si ya haces un movimiento Brusco Te van a pegar Como pueden ver Cada vez que nos acercamos A los caballos Los caballos se alejan Así que Es una buena idea Tener todo preparado Para domesticar Algún caballo ¿Vale? Porque en el mod Es muy realista Eso sí Lo que me gustó Porque Es por estaciones Por ejemplo Los caballos están aquí Pero si te empiezas a habitar Por acá Los caballos se van a ir Entonces hay que hacerlo rápido ¿Vale? Con clic derecho Nos acercamos con el lazo Vamos a Tomar por ejemplo Ahorita un Mustang Con clic derecho Atamos al caballo ¿Vale? Y nos podemos llevar Porque como podemos ver Se alejan Y este Como podemos ver Creo que este es infinito El lazo Mira El lazo Es clic derecho El caballo Y lo pones Y en cualquier bloque Cualquiera Lo puedes dejar ¿Vale? La distancia No sé cuánto es Pero bueno Este es el Mustang Y creo que está más grande Mira Por ejemplo Es más grande que todos Ah no Oh my god Está muy Pinchas gigantes Vamos a tomar un bloque De alimentario ¿Vale? Tú Te quedas acá ¿Vale? Mustang Mustang Entonces Mustang Acá Ya se tiene el nombre De Ferrari De coches Pero Así es la cosa Tú te quedas ahí Porque siempre lo sigues ¿Qué me falta? Mustang Este Y el acarreador El árabe Este es el árabe ¿Vale? Como que hay tipos de caballos Lo bueno es que este es infinito Este lazo Lo bueno y lo malo Tenemos que hacer la silla ¿Vale? La silla de montar La craftemos así Con cuero Y dos de lingotes de iron Que sería el gasteo Que en todos los mods Se le hace ¿Vale? Para tomarlos Se les da Trigo Y Trigo Me parece Sí Comparen clic derecho ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? ¿Qué me está pegando? Bueno ya le di mucho ¿Qué? ¿Qué? Domea uno Y se convierte En otro color ¿Qué? Ah vale Parece que es al azar El domar Como pueden ver Le di mucho pan Mucho, mucho, mucho Un montón de pan Y te pegan Porque no quieren ser domesticados Pero bueno Ya lo domé Y este resultó ser Creo que es Arabe Pero bueno Ahí es los El Mustang Ya le dije Es el caballo fuerte Para las peleas Luego está el Arabe El arabe Que es de velocidad ¿Vale? Y luego está El acarreador Que sirve para Estas cositas ¿Vale? Bueno pues vamos a Tomar un montón de sillas Listo Vamos a El domar a otros Madre mía Como pueden ver Hay que tener armadura Y De seguro Hacerle un establo Ahí está Ya se convirtió Vale Se convirtió Como pueden ver Se convierte así Nomás Que sí El lazo Se desembarraron Ahorita que Lome Si de ahí ¿Y tú qué? Tú ya no Tampoco tienes El lazo Así que Vamos a poner Más sillas También Como pueden ver Un montón De pan Con clic derecho Simplemente Y ya Yo le voy a dejar Este Con clic derecho Mantenido Hasta que se ponga A ver si no me mata Ahí está Se convirtió En un mustang Este es un mustang ¿Vale? Vamos para acá Mustang Y otra silla Ahí está Listo Tres caballos Creo que son los tres tipos El árabe El acarreador Y No creo que este es el árabe Árabe Quizá Es que no me acuerdo Yo Este es el mustang ¿Vale? Luego tenemos Para cada tipo de caballo Tenemos cada tipo de Objeto Que se le puede poner ¿Vale? Y aquí tenemos Los objetos Este no Son tres tipos de objetos Como podemos ver Y aquí dice Arabian shoes O sea Este Zapatos de árabe Árabe El bricklay Mustang Y el Cheat Y el Ese es el tipo de caballo Clyde Slay Este es para los acarreadores Y tenemos el Dragon Harness Que este es para Las sillas Digo Los vehículos Entonces vamos a ponerle Al árabe Lo que sería del árabe ¿Qué es ese? ¿Qué es el árabe? No Vale Vale Con clic Clic derecho Nos subimos al caballo Madre mía Como pueden ver Le acabo de poner Y se cambió todo el color WTF Y me quitó la silla Vale Como pueden ver Lo que le puse Al árabe Y creo que se convierten En los caballos Dependiendo de lo que le pongas Este Se le puso hasta aquí En la cabeza Lo que tenemos acá Ahora el Mustang Con clic derecho Normal Ya se lo puse Y ya le apareció ¿Vale? Acá Creo que este no era árabe Entonces Se le puso en la cabeza Igual Y el Joke Para el Clyde Slay Y se cambió de color ¿Vale? Entonces El morenito Que era este Era el Clyde Slay Y este es el árabe ¿Vale? Cuando Cuando le pusiste algo Que no es Te cambia todo ¿Vale? La silla este A este no se lo podemos poner ¿Vale? Como puedes ver Tiene también lo de la cabeza Y esto Que tiene aquí Es lo que Se le vamos a poner Al Tragun Harness Al ¿Tú qué crees? Al Clyde Slay Algo así Para cargar Estos vehículos Que ahorita los vamos a sacar Entonces Ya podemos ver Que tenemos todo Eso es todo amigos Eso es todo Me habían dicho Que el Spawner Lazo Sirve para Spawner Igual en la página Pueden ver Para afirmarles Porque no me acuerdo Y bueno Ya tenemos los vehículos Ahora Vale Los vamos a poner Aquí ¿Vale? Los vehículos Primero con el El sencillito Que creo que es este El wagon Que se craftea así Un palo Madera a los extremos Ah no Tenemos Que hacer primero El host card ¿Vale? Primero hacer el host card ¿Vale? Y este se hace con un bote Y esto ¿Vale? Como pueden ver Es fácil Entonces vamos a poner El primer host card Que es este ¿Vale? Lo ponemos Spawner y está así ¿Vale? Ahora Podemos llevar Todo este tipo De cosas Arriba Hasta podemos Poner vehículos Dentro del vehículo Y para Acajear Bueno Primero vamos a probar El mustang ¿No? Con clic derecho Nos subimos Y nos vemos Con las teclas De W A S Del lado Siempre ¿Vale? Y para girar Tenemos que girar La cámara ¿Vale? Como pueden ver Aquí hay un montón De pasto doble Ah vale Y con espacio Saltamos ¿Vale? Como podemos ver Voy a poner aquí Pará Pará No puede parar No puede parar Me hubieran dicho Que para parar Era con Ah con shift Vale con shift Este paramos Caballo ¿Vale? Porque si le dejas así Este manteniendo Cada vez va más veloz ¿Vale? Así que bueno Eh ya 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 Con shift Se para ¿Vale? Una vez domesticados Creo que no se van Así que bueno El mustang Para las peleas El arabe Para ir más rápido Vamos a probarlo Vale ¿Vale? ¿Vale? Creo que están en la cerdad Ah no Con doble W Como si fuéramos Nosotros Nos movemos ¿Y tú qué? Creo que este es el hijo De este ¿Vale? Vale Si solo apretamos Una W Va a dar Cierta velocidad ¿Vale? Pero O sea Acelera Doble W Y empieza a correr Ah coño 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 Y estos caballos Creo que no necesitan comida Así que bueno Bueno Está interesante Y está padre ¿Vale? Porque ya la Para que queremos La La 1.6 Vale Luego vamos a tomar Estos caballos Necesito un lazo Lazo Creo que Un lazo Lazo Lo vamos a traer ¿Vale? Le dejamos un caballo De estos ¿Vale? Y creo que Le tenemos que dar Click derecho Luego después Acá Y ahí está ¿Vale? Pero para este Necesitamos dos caballos ¿Vale? Y... Entonces tengo que Exponar otro de estos ¿Vale? Y después Tenemos que usar Otro harness Creo O una cuerda De caballo A caballo ¿Vale? Y parece que ya Espera Y ya Creo que nos subimos aquí Y no Aquí Con el Lazo Lazo Aquí Y acá No ¿Pero por qué No quieres Bueno amigos Espero que os haya gustado Este video Y el modo Está interesante Solo que hay que leerlo Bien ¿Vale? En la descripción Del video Le voy a... En la descripción No Voy a poner en un comentario Cómo se tiene que hacer Lo voy a leer otra vez Y voy a leer Cómo se tiene que hacer Para Enlazarlos bien ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Y perdonen por esto Pero el mod Se ve súper chulo Ah sí Vamos a probar Una cosa más antes De irnos Me pega Ya es noche ¿Cómo lo ves? Y de hecho Y bien Está súper padre Porque se ve la imagen Aquí desde adentro O sea Está cabronsísimo Y sí Te duermes Efectivamente ¿Vale? Espero que os haya gustado Amigos Y nos vemos en el siguiente Adiós ¿Qué pega el carajo? Así también podemos destruir Las vagonetas Y nos dan En hoyitos ¿Vale? Así yo spawneé Por aquí cerquita ¿Vale? No estoy tan lejos Pero Yo spawneé Por aquí cerquita Y no me costó nada De trabajo Encontrarlos Así que bueno amigos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Video Adiós ¡Suscríbete!